muy buenos días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de mario recordemos estamos en el mundo 2 hemos hecho las salidas secretas hemos conseguido llegar hasta aquí la casa que tiene otra salida secreta entonces hay que encontrarla vamos a ver si encontramos la salida de aquí hay mucho fantasma maldita sea quieto vale esta pena vale quieto no quiero volar no llego no llego no llego no llego no llego no llego he tardado mucho he tardado mucho en llegar maldita sea es que si vuelo el problema es que si vuelo no voy a llegar a otro sitio en condiciones así que hay que ir sin volar vale venga a ver aquí y salto por aquí ahora y por aquí entonces te cojo a ti y hemos visto ya que es para venir por ahí vale ahí al quieto y llegué vale bien he llegado quieto eh hay otro aquí no me gusta esas puertas son para ir a otro lado seguro ah vale esto sería entonces para entrar no he entrado sin coger la moneda maldita sea he entrado sin coger moneda vale y dice que hay que ir para allá vale y esto o sea aquí hay una moneda azul voy a entrar por aquí a ver que pues volvemos al mismo sitio vale es el mismo sitio que antes estoy por ahí no porque eso es para iniciarlo no porque no oh 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 quieto no me das vale Uh, he visto ahí uno salido Vale, quieto aquí Y... ¿Y esta moneda para qué será? No sé, estas puertas no me gustan con pelo Ah, vale, es para la mitad Entonces por ahí vamos por la mitad Pero recordemos que hay una salida secreta en algún lado Tengo que encontrar una salida secreta Quieto aquí ¿Qué me da? Vale, por aquí no hay nada No, me diste Vale, hay una puerta y ahí hay algo A ver, quieto Vale, hay una P Entonces esto es para venir por aquí Quieto Vale Aquí tiene que haber algo seguro Míralo Sabía yo, digo, tiene que haber algo aquí A ver Vale, hay un caparazón Y ahí hay esto Vale, necesito algo para subir a esa puerta Cuidado, 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 cuidado para menos No Maldita sea, a ver Ven para acá Aquí Ahora No, me dio Venga ya ¿Quién se le ocurre poner a ese bicho ahí? Venga ya No ¿Pero qué está pasando? Vale, a ver Bien Vamos por aquí Vale, y otra puerta Ahí está la llave ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora Vale, entonces si cojo la llave esta y la pongo aquí Puedo entrar por esta puerta Ahí está Estoy en el mismo lado Vale, hay un caparazón ahí Estoy en el mismo sitio, ¿no? Tengo que coger el caparazón ese de ahí Vale, cojo este Maldita sea ¿Qué me da? Me dio al final A ver Es que necesito el caparazón Se me acaba el tiempo encima A ver Por aquí Por aquí Pantamitas Vale Vale, estamos aquí igual que antes Ahí Bien Y ¡Oh! No Hay una puerta Ahí, ahí Espérate, espérate, espérate Vale, vale, vale ¡Ah! Estaba buscando Yo iba a salir por la otra igual que ahora Pero esto es una puerta Y es para La salida secreta Vale, he hecho la salida secreta Que va al Vale, al mundo 9 Interesante Esto va al mundo 9 Vale, vale, vale Vale, entonces No, pero no lo vamos a hacer todavía al mundo 9 El mundo 9 todavía no Vale, vamos a coger cosas Vamos a coger cosas Que me ha costado una barbaridad Vale, entonces Eh... No, quiero llevar las plumas Mejor la pluma para esto Lo voy a llevar al Yoshi porque me lo quitan Así es que nada Y... Venga, vamos a hacer la casa esta Maldita sea Vamos a hacer un guardado manual Y entramos Vale, entonces Por aquí Es que verdad Maldita sea Me he quedado yo ahí solo Vale No voy a coger la... Espérate No vamos a cogerla esto Porque así no vuelo Quieto ¿Dónde estabas? Vale Vale Y... Vale Ahora ya si la cojo A ver... Aquí Así consigo coger todas las monedas A ver Ahí Y ahí A ver, quiero coger la moneda esta Aquí Y aquí Ahora Vale, cogí la moneda Y aquí estaba la otra moneda Perfecto 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 Y ahora Aquí es donde empezaba La cosa Hola Y aquí Hola Pero no Me refiero esto A ver Bien Calmado Aquí Y aquí Y ahora aquí Y aquí Y aquí Y... Cuidado que se está ahí Vale La otra vez entré por la puerta Esta, ¿verdad? Creo que sí Vale, entré por esta puerta Voy a ver qué más hay al fondo 7 Para el mundo secreto Vale Vale, el mundo secreto es 7 Pero ya he hecho más o menos el otro Vale, y este Aquí Y entro por aquí A ver dónde va Y... Quieto Vale, esto lo que dice es que ¡Corre! Bien Que hay que entrar por aquí sí o sí Es lo que nos decía Vale, entonces lo habíamos entrado bien Eh... Sí, quiero la pongo Vale Genial Entonces vamos por aquí Y ahora aquí Aquí, quieto Está bien Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Vale Eh... ¿Qué me da? ¿Qué me da? Esto por aquí Vale, primero hay que quitar esto Porque si no luego la puerta no se abre Ahí está Ahora Vale, y entonces Ahora Había que venir por aquí Venga Más por acá Más por acá Bien Vale Aquí Aquí Ahora Vale Y ahora era por aquí Vale Este era aquí Bien Y entonces ahora Lo que hay que escoger Es la llave de ahí arriba Hay que cogerla de aquí Ahora Subimos Quieto Entonces lo que voy a hacer Es coger la otra llave Que está ahí Quieto No Quieto Maldita sea No quiero problemas Y es que estoy viendo que voy a tener problemas Así que veníos para acá Y ahora vale Ahí Aquí Consigo dar Es que no consigo ¿Por qué no te consigo dar ahí? Ahora La cogí Vale Y esta la pongo aquí Para pasar por aquí A ver Estoy en el mismo sitio Estoy en el mismo sitio Vale Vale Ahí está la llave Entonces ¿Por dónde es esto? Si por aquí no es Que por ahí no es Tiene que ser por el otro lado A ver Tiene que ser por aquí Pero no Es que vuelva a salir al sitio A no ser Esperad 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 Estoy pensando en otra cosa Estoy pensando en otra cosa Que hay otra puerta aquí arriba Aquí había otra puerta Ahí está A ver Pero que narices Pasa aquí Es que aquí hay puertas Pero no me sale por ninguna ¡Ay! Aquí está Vale Uf Ya está Tiene un lío de puertas Impresionante ¡Qué lío de puertas! Por favor Ya no sabía ni por dónde había aquí Madre mía Pedazo de lío de puertas Que hay ahí Vale Pues el castillo Vamos a por el castillo ya A ver Por aquí Y por aquí Vamos a coger las cosas Quiero la pluma Me voy a llevar Por si acaso Un disparo también Y el Yoshi No me lo van a dejar tener Pero bueno Yo me lo llevo en Yoshi No me lo van a dejar tener Pero para la siguiente Por lo menos llevo a Yoshi Vale Bien Entonces aquí 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 Y venga A por el castillito Y veremos Qué pasa El castillo Ahí está Me lo han quitado ya Quieto ahí Espérate Hay que sacar la pluma Vale 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 Y vale Y entonces aquí Pam, pam, pam Vale Vamos Quieto Aquí con calma Madre mía Ya hay sierras Cuidado Vale Vale No hay nada No hay nada ¡Uah! Ha desaparecido la sierra Que había aquí Qué bueno Ah, no desaparece La de ahí desaparece Pero la de aquí no A ver Ya sé cómo hay que hacer Ahí está ¡Uah! Vale Bien A ver Eso es imposible Vale No Venga ya No me pastille Vale Vamos Quieto Quieto Me dio Corre Cójala Aquí Y una pulverita Genial Vale Pues más o menos Voy con todo Entramos de nuevo Vale 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 Bien Vale 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 No Uf Casi me da Bien No dispara Vale Vale Que raro No disparaba Me quedo un poco pillado Vale Cuidado Cuidado Ah Me di ahí arriba Quieto Tiene que haber una sierra Digo Tiene que haber una sierra Que se caiga Es que lo estaba viendo Digo Tiene que haber una sierra Y que se caiga De seguro Ah ¿Cómo puede ser Que me haya dado ahí? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale La mitad Y ya Ya hemos llegado La mitad Y ya he llegado No fastidies A ver Venga Entramos A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué me da? Ah Me diste hasta el final Vale Ya está Ya está La cosa era cargarse a las plantas Primero Pero una vez que me he cargado a las plantas Ha sido bastante fácil Pero sí Hay que cargarse primero a las plantas Para que no te de Y luego ya te ir Tiras directamente a por él Facilito Facilito A ver Vale Castillo hecho Mundo 2 Completado Vámonos A por el mundo 3 Y me estoy viendo Con el mundo 3 Seguro que no me gusta Ya tiene que tocar pronto O el de agua O el de hielo Es que lo estoy viendo Que pronto le tiene que tocar ya Bueno Vamos a ver Iggy ha sido vencido Vamos Vamos Mario Tío Te quedas aquí todo el día Vale Antes de avanzar Vamos a coger todo Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vamos a llevarnos de todo un poco Entonces Quiero Primero La pluma Ahí está Pero también quiero un disparo Vamos a ir completo Por si acaso Cogemos de todo Y un Yoshi También me llevo un Yoshi Qué narices Aquí nos llevamos todo A ver Perfecto Vale Entonces ahora ya sí Vámonos 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 Y Entramos aquí A ver Mundo 3 Agua y agua y Vale Hay salida secreta Así que tenemos que hacer también La salida secreta Ha vuelto el tío este No fastides Soy yo Esto es grandísimo Es muy grande ¿No? Es como que más grande Los enemigos Aquí sí Muchísimo más grande Ahí está Nada Cuidado Cuidado Ahí está Perfecto Hay que encontrar La salida secreta Así que hay que ir Dándole esto ¡Ah! Que no llevo la pluma Maldita sea Es que me he tirado Con Mario Creyendo que llevaba La pluma Y no llevo la pluma Es que me he tirado Directo Pero de cabeza De cabeza Contando que llevaba La pluma Vale Es que estaba buscando Un tubo Para hacer la salida secreta Pero ¿Dónde? ¿Por qué estás aquí? A ver Quédate aquí Fuera Y ahí está ¡No! Me da Uf Ahí está Bien Aquí nada Quieto aquí Ah A ver Bien Quieto Bien Bien Y Ahí Y yo creo que es por aquí No Pues yo desde por este Ahí está Vale Bien Uf Cuidado Ahí Aquí tiene que haber algo Vale No hay nada Un disparo Un disparo o algo No hay nada aquí Por favor Y en el otro lado Perdí a Yoshi Ahí está Perdí a Yoshi Pero ¡Eh! Quieto A ver Pero me lo volvieron a dar Cuando entré por eso No sé si os disteis cuenta Así que me ha resultado un poco raro Pero bueno Hola Bien Pues Yoshi se venía estupendamente para aquí Nada Nada Por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada Por aquí Por aquí Y tú Tan 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 Fuera Todo hecho A ver Bien Nada Estoy buscando un tubo Por el que se pueda entrar Para hacer la salida slash Secreta Pero no hay manera Y hay un Yoshi Espérate, dame el Yoshi Y el Yoshi tiene que comerse a todos Vamos Yoshi, pues esos son más grandes Deberías sentirte más grande enseguida Porque son grandísimos Vale, me lo he cargado sin querer Me lo he cargado sin querer Vale, bien, entonces vamos a hacer este Uff No, que le denga la moneda Iba a ir a por la moneda, pero que le den Eh, no he probado si puedo entrarme por aquí, claro Es que Estoy viendo que me va a costar luego salir para el otro lado No, pero lo he hecho bien Al final lo he hecho bien Vale, aquí y aquí Vamos Mira, las que vuelan son más pequeñitas Vale, voy por la mitad Genial Además disparos no quiero Valos, con calma Me va a acabar el tiempo Vale, 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 vale Y ahora hay que hacer esto Ahí está, perfecto Y ahora aquí Vale, venga Igual que hemos hecho antes Ahí está Bien Esa me la he cargado El tiempo Donde no dices estás La salida secreta por lo menos Vale Tampoco Pedazo de bala Pedazo de bala, tíos Está ahí la bala Una P ahí No Quieto Por aquí nada Nada Vale, no sé si había algo por ahí arriba Vida para mí No sé dónde está la salida Maldita sea El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo El tiempo No, me da Pero es que ya me quedo sin tiempo Me quedo sin tiempo Vamos Vale, no sé dónde está la salida No la he encontrado Tiene que estar de lo último O con la P Pero es que estaba viendo que ya no me daba No me daba tiempo Maldita sea Digo ya no me da Ya no me da Ya no me da Vale, esta es la salida normal Que va a uno de agua Pero hay que hacer la salida secreta de aquí todavía Bueno, nos quedamos por aquí Siguiente episodio Intentamos hacer la salida secreta A ver dónde me la he quedado Y ya veremos Ya veremos Qué es lo que nos depara esto Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscribidme al canal Solo y si no Para perderos nada Espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!